¿Por qué estás tranquilita? Si tú te mueves mucho, ella se asusta y se va, ¿sí? ¡Qué linda! Déjala ahí, déjala ahí. Ella gustó de vos. Solo no le puedes agarrar las alas. Si le agarras las alas, ella se va. Ya no va a volar, ¿correcto? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. pon tu manito delante, la patita de delante, aquí, la patita de delante, eso, tu dos manitos y la patita de delante, ya se fue, para no estar parado